Este trabajito lo quiero mucho, lo quiero mucho porque cuando a uno le gusta algo entonces uno trabaja con amor y por supuesto que me he ganado como todo el cariño de las personas. Me gusta cuando hay bastante gente para atender, me fascina. Mi trabajo es llegar de 6 de la mañana, salgo a las 3. Mi trabajo es atender las reuniones, atender el personal, los jefes de oficina, todo lo normal, lo que se trata de cafetería. Ellos me hacen como perder un poquito pues de la pena que yo tengo, de que mi esposo enfermo, mi hija, entonces con ese cariño que ellos me brindan, entonces yo soy otra persona acá. El tiempo que yo llevo trabajando aquí ha sido muy, muy, muy feliz para mí, pues ya llevo aquí de estar, de entre los 26 años y me han celebrado cumpleaños ellos, me han celebrado cumpleaños. Y por supuesto eso lo emotiva a uno muchísimo porque muchas veces yo digo que a veces ni las personas de uno no se acuerdan. A mí Dios me ha concedido una pensioncita, pero la verdad es que yo voy a extrañar muchísimo a mi gente y todos, porque es que, mejor dicho, lo que de pronto, ese amor que de pronto me tienen acá, no creo que no lo voy a conseguir en otra parte. Mintic, el futuro digital es de todos.